Para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con la ya candidata a concejal en la ciudad de Santa Fe por el partido justicialista, Violeta Quirós. ¿Cómo estás, Violeta? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, muy bien, muy feliz y encantada de estar con vos, por supuesto. Bueno, primero felicitaciones por esto que has logrado, que es encabezar la lista de justicialismo en la ciudad, que no es poca cosa. Y lo segundo es preguntarte cómo estás encarando este segundo tramo. Bueno, este segundo tramo, ahora estamos todos unidos, tenemos que estar todos unidos por la gente, porque tenemos que pensar en ellos, como yo siempre digo, hay que ponerse la camiseta de la gente. Entonces estamos planteando cada una de sus ideas, las estamos tirando sobre la mesa, y bueno, estamos proyectando la Santa Fe que merecemos, Andrés. La verdad que nos merecemos una Santa Fe distinta a la que estamos viviendo hasta hoy, la que venimos viviendo hace 16 años, de gobierno municipal, del mismo color político, y bueno, y que van por cuatro años más. Esperemos que eso no suceda, porque la verdad que si vamos a tener ya 20 años de este tipo de municipios, bueno, la verdad que yo pienso que los santafesinos están bastante cansados porque venimos una ciudad totalmente descuidada, alejada de conocencia total del Estado, y bueno, una ciudad sin proyección a futuro, con jóvenes totalmente desamparados porque no saben para dónde encarar, porque no consiguen trabajo, porque no tienen seguridad, los vecinos de Santa Fe, lo primero que te piden es seguridad, obviamente. Hay un montón de cosas, mira, tendría millones de cosas para decirte que hay que solucionar la ciudad de Santa Fe. Prácticamente debería hacerlo de nuevo, ¿no? Claro, pero ahora, en este segundo tramo de la campaña, ¿dónde te estás enfocando más o seguís igual que como venías en los últimos años, Violeta? Porque yo sé que vos laburás inclusive fuera de campaña y también te quería felicitar por eso. Mira, Andrés, nosotros tenemos mucha experiencia, conocemos cara del concito de cada barrio de la ciudad de Santa Fe, entonces podemos volcar nuestra experiencia en la mesa donde estamos todos juntos para seguir adelante, con un proyecto de Santa Fe distinta. Fijate que nosotros estamos alrededor de los 365 días del año, así que podemos explicar la realidad de fe a parte. Claro, lo escuchaba hace poco al concejal Piedra Buena en el consejo diciendo, bueno, ustedes, le decía a los otros concejales que no conocían la realidad, por ejemplo, de los barrios que se inundaron en el 2003. ¿Crees que hay algo de eso en la composición actual del consejo municipal? Mira, nosotros en el año 2003, por ejemplo, tuvimos cinco centros evacuados. Podemos hablarles de lo que pasó, de las vivencias de la gente, de la gente que perdió todos sus recuerdos, perdió familiares, perdió parte de su vida. O sea, no queremos que vuelva a ocurrir, pero nosotros tenemos experiencia y sabemos lo que sufrió y lo que sufrió el Santa Fe, sí, el Santa Fe, sí, el Santa Fe. Por eso, bueno, vamos a trabajar para que no vuelva a suceder y para que todo esté mejor, ¿no? Claro. ¿Qué lecturas es del revés que sufrió el actual intendente Emilio Jatón? Y la verdad, como te venía diciendo, tenés una ciudad de Santa Fe totalmente en situación de abandono. Entonces, era lógico que sucediera esto, que la gente castigara con su voto a quien no cumplió con lo que tenía que cumplir y a representarnos responsablemente. Claro. ¿Y qué es lo que vas a cumplir vos cuando llegues al Consejo, Violeta? Bueno, mirá, Andrés, nosotros pensamos proyectar con los vecinos y las vecinas, porque tenemos muchas propuestas. Desde seguridad, como ya comenté alguna vez, ya pedimos las paradas seguras para la ciudad de Santa Fe, que son 20 paradas seguras que le pedimos al Ministro de Transporte de la Nación. Ahora también, bueno, ya si querés las explico, que son caritas equipadas con botón antipánico, con cámaras de vigilancia de alta tecnología, con carga de sube, con wifi. Bueno, además, nosotros hicimos un estudio del mapa del delito y sugerimos a dónde podían estar esas paradas seguras. Ahora también se va a implementar, como lo está haciendo, lo van a implementar en Buenos Aires, el botón, un botón antipánico en los colectivos de la ciudad de Santa Fe. También se va a hacer. Eso lo estamos pidiendo para la ciudad de Santa Fe, para que el chofer, tocando el botón, también acude a la policía en situación de peligro. Fíjate, estas son todas herramientas para validar, por supuesto, el tema de seguridad. Pero también tiene que ir acompañado de una planificación urbana responsable, con caminos de penetración que estén bien, o sea, donde puede entrar la ambulancia, donde puede entrar la policía. Fíjate que, por ejemplo, las personas que son oxígeno-dependientes dependen de un camión que entra, que les provee el oxígeno, y bueno, cuando llueve, hay en barrios de los cuales no pueden entrar. O ingresar el camión. Entonces, esas problemáticas las tenemos que solucionar, y son fáciles de solucionar. Mira, una vez una vecina me dice, Violeta, vos sabés que le escribí a la intendente que, por favor, que sea que mande un camión de escombros para mi calle, para que pueda entrar el camión para darle oxígeno a mi hijo. ¿Vos entendés? O sea, eso como cursos de capacitación para jóvenes con salida laboral, como ayudan los emprendedores, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer que, bueno, lo podemos hacer en el consejo. Nosotros también tenemos un proyecto para los consumos problemáticos, o sea, para la gente que tiene adicciones, donde queremos que la municipalidad actúe, bueno, de una forma eficaz, como por ejemplo, un observatorio donde se detectan y los lugares donde existen los casos de adicciones, bueno, y haya un grupo de consejeros a los cuales pueda acudir el familiar o las personas allegadas, para que se les capacite y se les indique cómo tienen que actuar. Porque vos viste que estás fallando la atención primaria, digamos, donde acuden por primera vez los familiares, los amigos, para que le digan, a ver, cómo actuamos con esta persona que está pasando por este trance, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que la municipalidad también tiene que estar en ello. O sea, como para la junta, el municipio puede estar en todos los temas. Sí. La función es articular. Sí. Es articular. Creación de empleo, digo, ligado también a lo que está pasando con adicciones, está lo de que hay poca generación de laburo. Y, ¿cómo podemos crear empleo para no caer en la de, o entro a la municipalidad y me salvo, o tengo que ser soldado de un barco? No sé la realidad que viven muchos. No, no, no. Lo que hay que hacer, por eso te digo, es crear más, hacer participaciones, escuelas de trabajo, cooperativas. Porque hoy en día, lo que hay que hacer es crear las propias fuentes de trabajo. Porque no hay otra salida en este momento. Quizás, con el correr de los años, ojalá, que estén fábricas, bueno, que estén en una provincia pujante, un país pujante, donde los jóvenes puedan ingresar a distintos empleos. Pero, por ahora, lo que hay que hacer es crear la propia fuente de trabajo. Y tenemos que ayudarlos para eso. El punto inicial es con los cursos de capacitación, con salida laboral. Ese es el punto inicial. Y el otro es también brindarles las herramientas a los emprendedores, a aquellos emprendimientos familiares, que hoy no tienen trabajo, que se han quedado el jefe de familia, y la jefa también de familia, sin trabajo. Y bueno, crear sus propios emprendimientos familiares, y bueno, y ayudarlos también en eso a conseguir las herramientas. Y también a capacitarlos para saber qué es lo que más les conviene. Porque, por ejemplo, la comercialización no puedes comercializar cualquier cosa. Tenés que ver qué es lo que te va a dar algún rédito, o sea, que te va a dar algún beneficio, ¿me entiendes? O sea, que todas esas cosas hay que ordenar, y hay que hacerlo también desde el municipio. Y el municipio tiene que articular, tanto el concejal como el intendente, con los distintos estratos del poder, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, independientemente del color político. Tenemos que trabajar para el ciudadano, Andrés. Basta de peleas que no conducen a nada. Trabajemos para el ciudadano. Cuando todos comprendamos eso, vamos a andar mejor. Por eso que en el Frente Juntos Avancemos, ya lo hemos comprendido, y estamos juntos tratando de sacar esta ciudad y esta provincia adelante. La última, Violeta, ¿crees que las elecciones nacionales en el medio van a generar algún tipo de confusión, o la gente distingue bien que se eligen cada una? No, están confundidas. Nosotros que estamos caminando por los barrios, te puedo decir que no saben qué se vota en septiembre, en agosto, no saben, en septiembre, o sea, en septiembre, de nuevo tienen que votar para las generales, porque quedamos así, hablamos todos juntos. Y ahora, ¿qué se vota? Y bueno, no, ahora tienen que votar para presidente y diputados nacionales. Pero es como es, es igual, te dicen, no, hay que enseñarles. O sea, yo pienso que vamos a tener que, nosotros lo hacemos desde los barrios militantes, pero va a haber que, yo pienso que va a haber que hacer algún programa televisivo, algo que la gente vea, en las redes, porque hay que enseñarles, porque no saben cómo. Violeta, bueno, te agradecemos por tu tiempo, como siempre, muy amable, y vamos a seguir charlando pronto, seguramente. Gran abrazo. Gracias, Andrés. Un gran abrazo para vos. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós.